Pintos Ministry Para este tiempo Dime que pasa, donde esta tu confianza El mundo va encerrado, porque despierta avanza Porque te estan engañando Y ya es tiempo que despiertes pa que sigas caminando El diablo fue bien astuto Usando todos los medios pa meternos bien profundo Y Dios a ti te está advirtiendo Que prestes atención a lo que está diciendo El diablo dándote gabela, mintiéndote a docena Usando todos los medios pa que te crea la novela Y caminando todos bajo la mentira Siguiendo todas sus doctrinas Abre los ojos, que estamos en un conflicto psicológico Y Dios me envió para abrirte a ti los ojos Yo, así que yo no vengo aquí obedeciendo Al príncipe de este mundo Porque estoy despierto Y estoy seguro que llegó el momento De rugir iglesia, despierta que no miento El Espíritu Santo te está advirtiendo Que tienes que salir de la cara del gobierno Y el tiempo ya, no te dejes engañar Porque si no el enemigo a ti te puede capturar Y a ti y a los tuyos el se quiere pues llevar Y con todas sus mentiras el te quiere estafar Y Dios te está diciendo que llegó el tiempo Tiempo de verdad y de arrepentimiento Tiempo de victoria y tiempo de la luz Donde triunfaremos los hijos This is the truth Tiempo de justicia y tiempo de la paz Tiempo donde el mundo pues se va a enterar De todas las verdades que nos ocultaron Toda esta gente del pantano Tiempo de la vida y tiempo de unión De misericordia y de mucho amor Tiempo de echar afuera toda maldad Y todo temor y comenzar a celebrar La gran victoria de este gran despertar Para la gran comisión poder lograr Y juntos como hermanos vamos a celebrar El cambio de este mundo que va a ser radical Y es que los engaños para siempre No se pueden esconder Y Dios nunca ha perdido Ni perderá ninguna batalla Ni pondrán vergüenza a sus verdaderos hijos Recuerda que la luz prevalece Para que los justos podamos vencer A Dios sea toda la gloria y toda la honra Y recuerda que es Dios el que decide los tiempos Y ahora lo que se aproxima Es un gran tiempo para la gloria del Padre El tiempo del gran despertar de la humanidad Así que prepárate bien Y aprovechalo Pintos Ministry Para este tiempo Jesús Es el grande Es el grande